No subras más Quizás mañana no estrolla no quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Dejo de la luz volveré Y volveré Verás que pronto volveré Y volveré Fuerza más Que siempre, siempre tu verás Que tu verás Buenos días Muchas gracias, coleguitas Dice no sufras más A ver con fuerza, vamos No sufras más Quizás mañana No estrolla no quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Amor por ti Amor por ti Amor por ti Y para que tu risa fuera roja Sufrió en la suya Paredes de hielo Ella era buena Ella era buena Y se durmió soñando que el fruto De esa angustia Sería bueno Pero duérmete ya Pero duérmete ya La noche avanza No le hagas más preguntas al abuelo Un día crecerás Y la existencia te contará con sangre Muchos cuentos Entonces con el alma lacerada En carne viva Aprenderás de que yo Que cosa es una madre Que es un beso Y aquella Recuerdos Bueno El corazón normalizó su ritmo La sangre apagó incendios del cerebro Y aquella noche azul de plenilumbre O cuajada de asteroides y luceros Entre sonrisas Se durmió el infante Y entre sollozos Se durmió el amor Se llama Casi infantiles De Jorge Rubén La vida es así Dibes que en alto su hogar Porque me diste a las Porque aprendí a durar Y el amor de las manos Dejamos escapar Dice Y hoy lloras por mí Porque es que ya es sola